Bueno, suceden cosas muy interesantes y me digo que muy interesantes porque me parece que tienen un trasfondo más profundo que únicamente la comisión de delitos. Hay dos temas muy extensos de los que quisiera que habláramos esta noche. El primero es que, déjeme decirle que hace unas horas quedó ya a disposición de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género. El sujeto que robaba ropa interior de mujeres en Naucalpan y les dejaba sus tarjetas con el número telefónico del sujeto. Y la otra es que, a propósito, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud publicó un estudio muy interesante, ya lo adelantábamos con anterioridad, que indica que son las niñas más que los niños quienes se enfrentan peores problemas de salud mental. Precisamente para hablar de todo esto que refiere a ese tema, saludo con muchísimo gusto esta noche al psicólogo Eduardo Carvajal Monroy. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por ser una voz frecuente aquí en las frecuencias de la Radio con Poder. Pues platícanos, Eduardo, porque a mí me parece que este tema del robo de ropa interior, que no es exclusivo de aquí del Estado de México, sino que también ha estado documentado en Veracruz, en la Ciudad de México, en Puebla, pues es un tema que trasciende al ámbito de la salud mental. ¿Por qué? Por supuesto, fíjate que el tema de violencia sexual, el tema de acoso sexual, Melissa, el tema tanto de violencia de género es un tema que se tiene que seguir trabajando día a día y obviamente trabajar en esas políticas públicas también para mejorar, pues obviamente, la seguridad de las personas, especialmente de las mujeres, como también de los hombres. Pero fíjate, no es asociado a la cuestión de la salud mental. Es un tema muy delicado, un tema hasta legal, por supuesto. Hablamos de un comportamiento delictivo, precisamente, donde justamente la noticia sorprende, ¿no? Un hombre de 31 años aproximadamente que pasa a la casa de, pues entra, ¿no? Ahí al patio de las personas, de la chica, y entonces, bueno, con esta conducta de oler, ¿no? La ropa interior y, bueno, también en esta cuestión amenazante, sí, con un cuchillo de 25 centímetros de largo. Entonces, hay situaciones que obviamente pueden impactar y que es necesario que se atienda y, por supuesto, que la seguridad, pues esté al pie del cañón, ¿no? Se puede hablar, pues, de una violencia sexual, de un acoso sexual, por supuesto. ¿Es que hay que atenderlo? Claro que sí. Y que esto, por supuesto, tiene que ver e impacta directamente con lo que señala, ya lo decíamos, la Organización Mundial de la Salud. Respecto a que son las mujeres, las niñas, quienes presentan peores conductas y peores indicadores en cuanto a la salud mental. Quisiera que nos explicaras por qué son las niñas quienes resultan más afectadas en este rubro. Bueno, fíjate, es súper bien. La verdad es que antes de pasar, si tenemos tiempo, puedo hacer un ahí, un rápido, un comentario para que cerremos el tiempo de esta cuestión de la violencia sexual. Es importante, ¿por qué atenderlo? Porque lo pueden manejar como un fetiche, como una forma de control y poder, Melissa, también en esta parte, una cuestión de coleccionismo y, como te lo mencionaba, un comportamiento delictivo. Entonces, estos indicadores es importante detectarlos para poderlos atender y evitar, pues, justamente toda esta cuestión de la violencia de género y el acoso sexual. Ahora, con esta parte, fíjate que lo mencionabas perfectamente porque son las mujeres que en ocasiones puedan estar presentando algunos síntomas más significativos en cuestión de salud mental. Fíjate que la Oficina Regional de la Organización Mundial para Europa sacó un artículo, una investigación más bien, bien interesante que se llama Enfoque en la Salud Mental y el Bienestar de la Adolescencia, tanto en Europa como en Asia, y en este estudio que se realiza en esta parte de esta investigación, pues, hay puntos bien importantes porque al evaluar tanto a las adolescentes como a los adolescentes, tanto mujeres como varones, encontramos uno que las mujeres tuvieron puntuaciones mucho más bajas, tanto en satisfacción con la vida, o sea, no se sienten bien con la vida, ¿sale? La cuestión también una puntuación baja en el bienestar mental, o sea, se perciben con una cuestión de un comportamiento, de unas situaciones mentales, no saludables, digamos así, con desbordes emocionales, es más, no se perciben con una buena salud mental, y en un tercer punto también encontramos la parte de la soledad. Fíjate cómo los puntajes también abarcan que las mujeres evaluadas tienen puntajes más bajos en sentirse solas, y con la presencia de juicios de ineficiencia, ¿qué quiere decir? Que no se sientan capaces de hacer las cosas, ¿no? De hecho, se hacían algunas entrevistas con las chicas evaluadas que mencionaban que no se sienten suficientes para hacer las actividades o las cosas. ¿Por qué da? Como lo decía tu pregunta, pues son muchos factores por ahí, pero ellos detectan en esta investigación que tiene que ver, una, con las presiones académicas, el hecho de cómo se enfrentan esas presiones académicas las adolescentes allá en Europa, y también las expectativas sociales, lo que se espera de las chicas, de las adolescentes por allá, y el no saber cómo cumplirlas o no sentir que las están cumpliendo, y aquí lo asociamos, obvio, con los juicios de ineficiencia. Y el tercer punto, pues con el long COVID, ¿no? Con esa parte de las secuelas del COVID que también pudieron ahí haber afectado alguna situación emocional mental con las adolescentes. ¿Cómo ves? Eduardo, tú eres terapeuta particularmente de niños y adolescentes. Quisiera que nos compartieras porque seguramente quienes nos están escuchando se preguntan sobre todo si tienen en su entorno más próximo a niños y adolescentes. Una de las cosas que a mí me parecen más destacables es la exposición que ahora se tiene a las redes sociales. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar a que estos síntomas, estos sentimientos, no se exacerben? Perfecto. Fíjate que siempre les comento yo, paso a las mamás, tanto en talleres como en las consultas, la importancia de la supervisión de las redes sociales. No es malo el internet, no es malo las redes sociales nos han llevado a alcanzar muchas habilidades y hacer grandes proyectos también. Pero por supuesto que se requiere de esos controles parentales que se aplican pues tanto en la cuestión de la supervisión como con niños, con adolescentes, porque Melisa están al alcance de mucha información muy compleja. Tenemos los retos que hay en internet, en páginas que tienen una temática acerca de impulsos, de ideación suicida, de intento suicida, de retos, sale que pongan en riesgo la vida de las chicas y de los chicos. Y en ocasiones pues las mamás o los papás o los tutores, etcétera, que les esté a cargo, no conocemos esos espacios, ¿no? Lo importante es empaparnos de ello y estar alertos, alertas, perdón, a esas señales de alarma y en ese monitoreo también de las redes sociales porque no sabes a quién te puedas encontrar o quién te pueda decir, oye, hazte esto, pasa esto, cumple este reto, fíjate, ¿no? Tómate esta bebida, ¿sí? Y pues todo eso involucra obviamente un efecto en la salud mental. Claro, claro. Y que vinculándolo con el tema que abordamos de manera inicial, Eduardo, también sería muy importante que, por ejemplo, cuando se haga esto, cuando detectemos alguna conducta, cuando detectemos alguna violación a la intimidad, tanto de niñas, niños, como de mujeres, ya adultas y hombres, por supuesto también, pero sobre todo de mujeres, porque sabemos quiénes son, quienes están más expuestas, quienes estamos más expuestas a esta violencia, pues que se dé este tratamiento porque luego no se da como se debe, se revictimiza y es importante, ¿verdad? Muy importante, Melissa, demasiado importante. Yo siempre le digo también a las mamás, a los papás, a los maestros, a quienes están trabajando o no, están a cargo de un proceso educativo, de un adolescente, en este caso mujeres, créele siempre a tu hijo, ¿no? Créele siempre a tu hija, si hay alguna situación de acoso, alguna cuestión de incomodidad, algo que haya detectado, créele y toma cartas en el asunto. Siempre es importante cuidar la salud mental, por supuesto, y hablar obviamente de esta parte psicoeducativa de la sexualidad, tanto con los niños como con las niñas, para generar estas conductas saludables, ¿sale? Que no nos lleven a un problema más grande, como lo estamos viendo con estas noticias que se presentan, ¿no? Claro. Eduardo Carvajal Monroy, te agradecemos como siempre que estés aquí con nosotros en la Frecuencia de la Radio con Poder. Gracias por esta conversación. Al contrario, Melissa, muy buenas noches, cuídense mucho. Gracias. Gracias.